Lucas 10 del 21 al 24, movidos por el Espíritu Santo. Y lo primero que vemos es, se estremeció de gozo. ¿Cuántas cosas viviste en este año que se van pasando a locas? Sí, uno está mirando y dice, ya está terminando el mes de noviembre de este 2022. ¡Wow! Este año en donde casi volvimos a la normalidad luego de dos años de pandemia. Y creo que tenemos muchos gozos por el cual agradecemos a Dios. Voy caminando por la calle, veo tanta gente que camina y que está en la suya como que si no hubiera pasado nada, pero sí. Pasó de todo. Hasta llegamos a valorar el trabajo de los basureros, que recolectaban todos los días las basuras y la aplaudíamos. Sí, cuántas cosas vividas y valoradas, pero también cosas tuyas que hoy la ves desde otra mirada. Porque tu vida también ha cambiado y has crecido en muchas cosas. Hoy mi gozo también es tu vida y mi vida, porque tenemos vida y hoy podemos seguir caminando en esta vida. Pero aparece un segundo eje que es los pequeños. No dejes nunca la humildad. En esta vida la clave de vivir la vida con gozo es la humildad y saber descubrir lo lindo de las cosas simples. Es valorar ese matecito o ese café a la mañana. El poder mirar tu día como comienza. Es valorar a las personas que tenés a la par. Sí, y que sabes que pasaste tantas cosas y esa persona sigue estando al lado tuyo. Es valorar a ese hijo o a esa hija que te dice mamá o te dice papá. Y te hace recordar cuando empezó a hablar y vos te emocionabas cuando dijo por primera vez mamá o papá. Es vivir en lo simple, lo hermoso de la vida. ¿Qué hay de simple vida a tu alrededor por el cual tenés que agradecer a Dios? Pensalo, replanteate. Creo que estaría bueno que te lo pienses y le agradezcas a Dios. Pero aparece lo segundo, revelar. ¿Cuántas cosas tenés a tu alrededor? Como decíamos recién. Y no te estás dando cuenta. Señora, señor, no te estás dando cuenta. Mire las cosas lindas que tiene a su alrededor. Hoy valora más las cosas que tenés. Y dejá de pensar tanto en las cosas que no tenés. Mirá lo que le da vida a tu vida. Y dejá de estar pensando tanto en lo material. Que si tenés esto o no tenés esto. O si tenés aquello o no tenés aquello en tu vida. Amigo mío, amiga mía. Vamos. Hoy estamos hasta acá. Hasta aquí. Dale. Viví, sonreí. Ya dejá de estar pensando en lo que te hizo o te hace daño. Dejá de perder el tiempo pensando en aquel que habla mal de vos. O aquella mujer que habla mal de vos. O ese hombre que habla mal de vos. Detenete en vivir la vida. Que para esto, para que hoy sea un día hermoso, depende un 100% de vos. Dejá de dar vueltas tantas cosas. Vivir lo simple. Vivir lo hermoso de vivir. Dios te bendiga y te acompaña en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con Jesús, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Pásale hermoso. Vivir lo simple. Disfrutá lo lindo que es vivir con cosas sencillas y simples. Hasta el cielo no paramos. Chau. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.